Bueno, ¿me permitís? Sí, claro. No os he dicho ni qué es lo que amo ni qué es lo que me gusta. No. Soy mago médico. ¡Ah! ¡Es mago! Yo creo que iba a bailar con el monopatín. Iba a bailar con el monopatín. O sea, ¿ves qué paz? Está todo lo que es deporte. Bueno, lo he traído para algo. Deporte urbano y ese tipo de cosas. Lo tiene todo al dedillo. Vas a bailar con el monopatín. Dame un abrazo, venga. Uno. No pasa nada. No pasa nada. Me doy la cartera, Dani. A mí me dicen que soy bajito. Ya te ha cogido algo, Dani. Todo se compensa con otras cosas. Mira, picas, tre... Esta me sobra. Vale. Un mogollón de cartas de estas de picas, treboles, corazones. Edurne, yo tiro aquí encima de la mesa y cuando tú quieras me dices, párate, yo me paro. Acuérdate que no tenemos mucho tiempo. Vale, ya. Ya. Fíjate, como hay poco tiempo, voy a repartir una, dos, tres y cuatro cartas. Quiero que las veáis y que las enseñéis al público y a cámara y a todos los lados. Pero mientras las enseñáis, para no perder tiempo, vamos a pedir la ayuda inestimable de Santi. Santi, vente conmigo. Es de inestimable, soy yo. Voy y vayamos. Sí, inestimable. Le cojo esto. Santi, ponte aquí al lado de Risto. Qué miraita tazón. ¿Cómo estás? Bien. Te he traído un regalo. Yo, o sea, para tener 50 estoy casi mejor que tú. ¡Pam! No, no, que es broma, que es broma. No, ya lo sabía. Y yo soy alto. ¿A mí no se me compensa con otra cosa? No lo sé, tú sabrás. Ah, que voy compensado. Voy compensado. Bueno, picas, tréboles, corazones, diamantes. Mira, hay tres aquí que se han doblado. Mira, yo voy a ir tirando cartas así al aire, ¿vale? Te tengo que decir una cosa. La tuya es la especial. Venga. Así que yo voy tirando cartas al aire y tú déjame que tire, ¿vale? Así como para malgastar. Yo tiro y cuando quieras me dices, párate. Y yo me tiro. Vale. Aquí. Quiero que la cojas. Enséñala a todo el mundo. Yo no miro. La especial, ¿eh? Acuérdate. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Pónmela aquí a la puntita de los dedos, Santi. ¿Aquí? ¿En la puntita de la pongo? Sí, en la puntita. Ahí la tienes. ¿Sabes lo que nos dicen, Santi, muchas veces? ¿Qué nos dicen? A los magos. Ah, vale. Entonces a mí no. Ven, júntate. Nos dicen, usáis cartas marcadas. Quiero que veas que no tiene ninguna marca por detrás. No tiene ninguna marca por detrás. Ni ninguna por delante. Nada. Nada. ¡La has visto! Ya no vale. Sí que vale, sí que vale. Lo que importa es que esté perdida por la mitad. Pero más importante es que tú la pierdas por la mitad. Mira, piérdelo. Y mientras que tú la pierdes, ¿te has traído rotulador, Santi? No, no llevo nunca. Te cojo este de aquí. Perfecto. Perfecto. Sí que lleva así. Mira, y yo me voy a apuntar aquí. Pero has cogido el de punta fina. ¿Quieres el de punta gruesa? ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo te gusta? Lo voy a venir desde los Pirineos. Bueno, tú sabrás. Voy a poner por aquí. Mira, te había tocado un corazón, ¿verdad? Sí. Perfecto. Cuatro de corazones. Cuatro de corazones. ¿Te mola? Me mola mucho. ¿Os gustan vuestras cartas? Sí. Bueno, para no haberla comprado ni nada. Sí, de verdad. Que eficaz, ¿eh? Oye, son gratis. No os quejéis. ¿Tú ya te has quedado a gusto? Yo creo que sí. Esto está perdido. Bueno, pues voy a intentar adivinar las vuestras y contigo algo especial. Venga. ¡Guau! Love you. Vamos allá. Venga. Ahora va a coger monopatín, ¿no? Santi, no pierdas el monopatín. No. Eh, ¿me devuelves las gafas que son mías, porfa? Son baratas, pero son las que tengo. Gracias. Aquí tienes. Porque creo que lo que voy a hacer no la habéis visto nunca. Vamos allá. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!